En este video vamos a explicar como se utiliza esta máquina multijueros Cuando ingresa al menú, si hacemos para arriba o para abajo, pasamos el juego a un juego Si hacemos a la derecha, adelantamos una lista, si hacemos a la izquierda, procedemos una lista Para elegir un juego, vamos al juego que queremos y presionamos el primer botón Una vez que ingresa al juego, marcamos la ficha Y presionamos el botón para que empiece a jugar Una vez que estemos en el juego, para poder salir de él, presionamos los dos de estar juntos 5 segundos Va a aparecer ahí Bajamos con la palanca y elegimos con el primer botón Y eso va a hacer que se salga Retornamos al menú de todos los juegos Y eso sería todo ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!